El secretario de salud, Lorenzo González, reconoció hoy los problemas de planta física que existen en las instalaciones del programa de prevención de dengue en Puerto Nuevo, aunque aseguró que no existe peligro de una epidemia de ese virus en el país. González aclaró que las denuncias sobre el abandono y falta de personal para atender el programa no reflejan la realidad y sostuvo que la agencia trabaja de manera eficiente con el problema. Según dijo, este año no se ha registrado ninguna muerte relacionada con dengue, lo que es reflejo del trabajo que se está haciendo.